Vale. Ay, Dios mío, no es nada fácil hacer estas fotos. Soy Nuria López Torres, fotógrafa documentalista, con base en Barcelona, y me interesa normalmente abordar mis proyectos desde una perspectiva antropológica y sociológica. Ábremela, ábremela, un poco más, gira tu cabeza hacia la ventana, un poquito, no tanto, no tanto, mírame a mí. Me centro en temas relacionados con los derechos humanos, con la mujer, con las violencias y las sexualidades. Mírame a mí, mírame a mí, ábreme un poquito la ventana, ahí, quédate ahí. Muy temprano, cuando yo me inicio en el Instituto de Estudios Fotográficos, ya tengo claro que lo que a mí me va es contar historias. La cámara a mí me permitía entrar en un mundo y una realidad que de otra manera no me hubiera atrevido. A Vivi la conocí en la presentación del libro de pandemia que hicimos en el CCCB. Quiero poner el acento, vamos a hacer fotos un poco más complicadas, no muy complicadas, sino un poco más, por ejemplo, tengo en mente la foto, hablamos del tema de la medicación que tenías que tomar. En el libro estaba Sandra Balcel, sabes quién es, la fotógrafa. Vamos a coger tu teléfono móvil, donde tú tienes las fotos esas, entonces vamos a poner el teléfono con las medicaciones al lado, entonces quiero tomar esa fotografía. Y Sandra es amiga de Vivi y Sandra hizo un trabajo con Vivi. Pero sí que me interesa mucho, sobre todo, hacer una serie de tomas que sean haciendo hincapié en los elementos positivos y terapéuticos que a ti te han ayudado o que te están ayudando a recuperarte anímicamente, que son el rock y la fotografía. Este me quedó muy oscuro, quería que quedara así más claro. Vale, 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 vale. Vamos, como tenemos el jardín, qué bonitas, nena, qué chulas, cómo me gustan. Bueno, llego a la fotografía muy jovencita en el instituto y para mí fue mágico, terminé en ese laboratorio y ver cómo de golpe y porrazo aparecían las imágenes en el papel. Vale, sí, me gusta este punto naranja, incluso vamos a ver, es que me interesa, imágenes así un poco más íntimas, sí. Me explicó que había sido víctima de maltratos por parte de su pareja. Inténtamelo poner un poquito más de perfil. Como uno de los capítulos de mi proyecto sobre salud mental, las esquinas curvas de la mente. Vale, esto es lo que quiero. Era trabajar salud mental y violencia de género, pues para mí fue genial. Al rock, qué guapo, qué guapo. Ah, sí, esta me gusta, joder, con las sombras así. Muy bien. ¿Qué llegó primero si la fotografía o las ganas de documentar? Yo creo que primeramente, claro, hay un interés al inicio por fotografiarlo todo, ¿no? Escuchaba una entrevista el otro día que decías, es que yo no se había salida a comprar si no llevaba la lista. Incluso había pensado que hiciéramos, y decía, si le tenía que dejar 20 euros más el paquete de tabaco. Había pensado hacer esas fotos también. Los temas los busco, muchos de ellos llegan a mí realmente. Y otros yo creo que nos buscamos mutuamente. Siempre todo lo que ha estado relacionado con tema de la mujer me ha interesado. Yo he estado como muy relacionada con amigas, con conocidas, activistas feministas, con antropólogas, especialistas en tema género, a la hora de querer explicar el mundo, pues han sido temáticas prioritarias. La del interior ya la hemos hecho, con rock ya trabajaremos ahora afuera, pero... ¿Tú eres un perrocotilla? Vamos a hacer la foto de los medicamentos. Ay, Dios mío de mi vida. Qué fuerte, nena. Vale, esto le da un punto de dramatismo que es interesante. Por ejemplo, yo me inicio hace mucho tiempo en el tema de la identidad de género y cómo llego aquí. Yo me acuerdo que cuando yo hacía los primeros temas, ahora es más habitual y se publica más y se habla más del tema de las personas transgénero. Pero cuando yo lo hice hace veintipico de años, con algunas imágenes bastante fuertes, bueno, era, fue como un escándalo, como puedes comprender, no conseguí publicarlo. A mí me llama mucho la atención, se me generan muchísimas preguntas, claro, tienes como una serie de estereotipos, y decido acercarme a estas personas y sobre todo intentar conocer y saber, conocer su realidad, ¿no? ¿Qué es el proyecto de la realidad? Hay otros que sí que los planifico antes de ir. Vale, que interactúes con él. Ay, qué maravilla. Hay otros que me los encuentro. Quiero hacerte fotos a ti haciendo fotos. Resuelvo en el momento y luego muchas veces, si es un proyecto que realmente me interesa y veo que tiene recorrido, en un segundo viaje vuelvo ya con el trabajo mucho más preparado. Muy bien, muy bien, ahí con la sonrisa. Ahí, así, tócate el pelo, tócate así lo que estás haciendo, qué bueno ese gesto, me encanta. Voy a abrir un poco más aquí. Así, sí, 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 eso, 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 eso. Había un juego ahí bonito de reflejo. Vale, ¿o qué? Sí, lo estabas visto de verdad. Vale, esto desde arriba, el tronco. Hostia, qué bonita esta foto así con las sombras. Ay, me gusta, me gusta mucho. Como te comentaba antes, tengo mucha relación con el tema del trabajo sexual, porque conozco gente, tengo amigas, investigadoras y personas que ejercen la prostitución que son amigas mías. Yo me voy a México a hacer el tema Muxe, que ese tema sí que yo me lo había preparado mucho desde Barcelona, pero paralelamente yo intento optimizar siempre mis viajes. También quiero trabajar un tema de prostitución en la Ciudad de México. Este es un retrato de Casandra. Casandra trabajaba como peluquera y también llevaba un negocio familiar de venta de bebidas y de comida. Y aquí es un retrato en la casa que le dejó en herencia una tía materna. En Juchitán hay como una especie de medio matriarcado, que no es exactamente matriarcado, pero bueno, sí que las mujeres tienen mucho poder y una presencia muy importante en lo que es la calle y el control del mercado es de ellas. Y bueno, pues la figura femenina tiene mucho poder. Contacto con una asociación que trabaja en favor de los derechos de las trabajadoras sexuales que ejercen la prostitución de forma libre, pero también ayudando a las personas, mujeres y niñas que son traficadas. Yo, mi idea principal era hacer trabajo sexual que ejercen las mujeres de forma libre. Pero una vez allí me encuentro toda una serie de historias sobre, por un lado, el tema de las mujeres desaparecidas de forma forzosa, cómo esto estaba vinculado con toda la red de prostitución y todo el mercado. Y conozco una serie de mujeres que fueron secuestradas, que fueron forzadas a ejercer la prostitución. Entonces, empiezo a tirar de la madeja y veo que allí hay un tema enorme. Entonces, hago ese primer trabajo y luego vuelvo en un segundo viaje y sigo trabajando. Este trabajo son poquitas copias, lo que vamos a exponer aquí, y hay mucho retrato. De hecho, este trabajo tiene una parte muy importante del retrato. Hay retratos individuales y retratos con las madres. ¿Por qué? Pues porque la figura materna tiene un papel fundamental en la vida de las muses. Y para mí era muy importante que las madres fueran una de las protagonistas de esta historia. De alguna manera, el peso que ellas tienen, o sea, la importancia que tienen las muses, lo legitima el peso que tiene la mujer en el Istmo de Tehuantepec. Ellas van a ser siempre buenas cuidadoras de sus progenitores y sobre todo de las madres. Las madres sienten un gran apoyo cuando tienen un hijo mushe. He hecho temas más pequeños, por ejemplo, como es la moda en Cuba, que esto me llevó un par de viajes. Otro tema que fue también muy divertido hacerlo, como el boom del fútbol en Cuba. Temas más pequeños, pero que hablan de la sociedad cubana y de sus cambios. Y de temas que desde fuera no se conocen. Vale, vamos a empezar con el retrato de Casandra. Y lo que voy a hacer es combinar con otro tipo de imagen que no sea retrato. Pero bueno, como hay mucho retrato, a veces no lo consigo. En esta edición, en esta exposición, que estamos más limitadas con el número de obras. Por ejemplo, yo he colaborado unas cuantas veces con Terra Mater, que es una revista austríaca que se publica en alemán en diferentes países. Entonces, es como una especie de National Geographic, que es una maravilla de revista, que publican temas muy parecidos a National Geographic. Entonces, yo por ejemplo, ahí el tema de mushes, yo se lo propuse. Yo había ido en un primer viaje, tenía ya un buen material. Entonces, se lo mandó a la editora. Me dice que les encanta la historia. Y que me parece ir con una redactora suya a cubrir un festival que se hacía en noviembre. Para completar la historia. Le dije que sí, que maravilloso. Entonces, genial porque había que cubrir esa parte. Pero yo ya tenía una gran parte del trabajo hecho. Entonces, vas con una cierta tranquilidad. Ya tengo los contactos hechos. Y aquí tenemos a Fernanda, maravillosa Fernanda. Vale. Con su mamá. Su mamá, yo adoraba a su mamá. Con esa mata de pelo hasta debajo de la cintura. Tan bonita. Fernanda lo mismo. Es el único sustento de su mamá. Todos sus hermanos están casados, tienen sus vidas. Cuando yo estudiaba, a mí, por ejemplo, me influenció mucho las clásicas. Yo me acuerdo que Mariel Enmar, Diane Albus, muchísimo. Ellas, por ejemplo, también Cristina García Rodero, por supuesto, me ha influenciado mucho. Lo que sí que a mí me está gustando mucho y me llega mucho es toda la fotografía de mujeres latinoamericanas que hay ahora, me son muy inspiradoras. Ahora mismo, una fotografía en general latinoamericana, tanto de hombres como de mujeres, pero bueno, como está más preguntado sobre mujeres, me resultan muy inspiradoras, muy creativas y me gustan mucho. Como toco temas relacionados con la mujer, el hecho de ser mujer me ha permitido tener acceso a lugares y a situaciones por el hecho de ser mujer y porque eran temáticas relacionadas con la mujer que seguramente, si hubiera sido hombre, hubiera sido mucho más complicado. En ese sentido, me ha sido fácil. No tener acceso a algún tema o algún lugar por ser mujer no me ha pasado. No he tenido, o yo por lo menos, yo no he sido consciente. O sea, que me hayan denegado el acceso por el hecho de ser mujer no se me ha notificado. Y dentro del mundo de la fotografía documental, hoy en día somos muchas. Es decir, y creo que con ya una trayectoria y con un nivel a la misma altura de cualquier compañero fotógrafo hombre. Hombre, ¿no? Directamente yo no he tenido ningún incidente en el que pueda decir que he tenido problemas por ser mujer o... Pero bueno, eso está ahí.